amigos y amigas de youtube bienvenido aquí a vuestra casa a vuestro canal de loco takechi que gracias a ustedes pues somos cada vez más y más empezamos aunque si miramos que tenemos aquí la marca de steve con un unboxing a review y os voy a traer con esta camiseta un pop de valerian pues sí y el último que me queda que es un personaje que es da sí sí de a de a el niño que ocurre que este personaje de verdad sale poquísimo pero es tan gracioso ese momento que no os voy a destripar que el señor mario te ha dicho vamos a meterlo en la colección y la verdad que yo creo que es de los más guapos que tenemos esperemos que se queden de pie que traigan sus peganas y estiérate un poquito y acércate camarita si no no vamos a poder venir al guapísimo da tenéis delante vuestra si de a por movie valeria en la ciudad de los mil planetas 442 su nombre al igual que aquí muy guapo el niño es que sale un instante en la película muy poco aquí con su casquito y la serie que compone valerian laurens dogandagi por supuesto el comandante en un personaje muy bueno y con sirius y da la numeración por supuesto esta empresa la empresa bajo relieve y pegatina son todo auténtica siempre y cuando coincida con el muñeco si es jjl normalmente es una y tres cifras aunque últimamente ya se está poniendo la misma numeración donde tiene estela en el piecito no ahí lo tenéis y mirar qué chiquitito es tenemos aquí a nuestro amigo si jason y es otro papa frita esto es un papa frita pero por ejemplo queremos comparar con lo normal los estantes esto mira aquí va ponerlo estándar este se cae el señor mario ti me estoy acordando de sus castas bueno vamos a poner aquí detrás el cúter para que se vea que ni el cúter bueno se ha quedado por favor rey y aquí tenemos a ygun sirus mira qué bestia es casi un 6 pulgadas son tres pulgadas y media y esto sería un 4 pulgadas y algo y lo venden como tres pulgadas genial pero mira me recuerdo si faltara si hubiera uno más sería los dalton acordáis de look y look hombre esa serie mítica de dibujo plataforma giratoria el último de la serie de valerian este niño con su casco me recuerda mucho a especie de como nauta con esto como si fuera auricular ya por dentro aquí es que el casco es lo más bonito del niño con su mono su petito con su pistolita de plástico sale un momentito nada más en la película pero es que merece la pena porque un momento muy gracioso lo veis por detrás así naranja y amarillo muy bonito lo que pasa que es un poco para mí muy pequeño solamente en la cara la expresividad son esos dos coloretes que le han puesto pues no tiene no tiene ni nariz ni boca ni ceja ni nada ojos y para adelante pero me lo compraría y aquí tiene una chapita aquí aquí podéis contemplar la colección completa con valerians después lauren y aquí están los 32 gandagui que dice este bueno vamos de trato yo sé la información y yo me guardo el dinero aconteció el comandante aurum fleet el gordo y con cirrus y fijaros qué chiquitillo el da y aquí tenemos toda la serie que comprende estas ocho figuras que son seis porque dos son chase de valeria en la ciudad de los mil planetas y con el benjamín ya se terminó la serie ya lo tenemos todo el da estupendo da dame un besito bueno la boquita si se nota está un poquito marca hay un besito ay qué guapo es si es que parece que es mi niño hay vestido de como nauta con su pistolita espacial de bulanjía vamos a pedir ese fuerte like que compartáis el vídeo porque nos ayudáis a nosotros a mí a rey a mi madre a mi niño peludo paido acércala vez más y un comentario si me ponen comentario pues yo los contesto si me ponen comentario no puedo contestar igual que no puedo contestar si no escribí si escribís y os contesto en que hay otros youtube que no contestan otra cosa que yo tenga ya millones de comentarios oye pues haré un vídeo pidiendo disculpe perdón y suscribir a este vuestro canal venga suscribiros pero activa la campanita para saber en todo momento cuando subimos vídeos y hasta la próxima que la fuerza os acompañe a todos eso de otra película bueno me da igual espacio que la fuerza os acompañe a todos expertos y suscribiros y suscribiros que se